¡Suscríbete! 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 ¿Sabes a lo que te voy, no? Es ese rollo que tiene que quedar como va cayendo, va cayendo, va cayendo y tú no puedes meter un... ¿Sabes? Tiene que ser... ¿Sabes? Luego con la rev y todo eso queda... ¡Suscríbete! ¡Qué gozo! ¡Esto se me queda! ¡Suscríbete! ¡Aro! ¡Ere el único que ha ido! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Muy obligado, muy obligado ¿Qué ratones aquí luego? Irma, pero tú no sales Sí, ponlo ahí encima de la tapa No he dicho nada, pero estoy dando mide ¿Dónde la pongo? ¡Gracias! 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 ¡Ya me estaba cayendo la púa! ¡La puta púa de los cojones! ¡Gracias! 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 ¡Orgumentar! El que tenía yo para el volumen me utilizaste luego Para marcar el volumen ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vámonos ¡Vámonos! 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 ¡La primera es la gorda! ¡Me cago en Dios! ¡¿Qué?! ¡Que la primera es la gorda! ¿No? No, 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 no. Esa, la primera es lo agudo y después lo gordo. ¿Sabes lo que te digo? ¿Pero me lo habías hecho al revés? Pensé, pensé que lo había hecho al revés. No, 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 pues lo habías hecho bien. Comprueba a ver si lo he hecho o no. Justo en el corte. Yo no sé si hago... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!